Hola, buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos desde Pachuca, Hidalgo, México. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes desde Popayán, Colombia. ¿Cómo están? Buenas tardes, CM. No te veo, pero te conozco la voz. Hola, Pablito, Pato Guerra de Chile. Sí, Patito, ¿cómo estás? Bien, amigo, aquí estamos. Sí, gracias. Escutando este momento. ¿Será que vamos a aprender algo? De todas maneras, siempre se aprende. Hola, Pablo. Gustavo desde Colombia. ¿Quién de Colombia? Gustavo Ángel. Hola, Pablo. Sí, Gustavito, ¿cómo estás? Otro instructor. Muy atento estaré. Bueno, qué lindo. Hola, Pablo. Un abrazo de Puerto Varas, Chile. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mauricio Troncoso. Ah, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Pablito, ¿tú cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está Puerto Varas? ¿Frío? Bastante frío, bastante frío, bastante frío y lluvia como siempre. Hemos estado unos días bastante helados. Bueno, está helado por todos lados. Acá realmente mucho frío también. Buenas tardes, Pablo. Ricardo de Panamá. ¡Eh, chau! ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Miércoles. Lo que más se puede tener bien. Todo bien, todo bien. No sé con tantos instructores. Ayuda vamos a tener, por lo menos. Bueno. Bueno, gente. Primero que nada, bienvenidos. Hoy tenemos el agrado que, bueno, Pablo Pérez nos va a dar una charlita sobre lo que son los errores comunes en lanzamiento. Pablo, de parte del Córdoba Trucha Club, muchas gracias por tu participación, por su tiempo. Al resto de la gente les voy a pedir que traten de silenciar los micrófonos para que Pablo pueda, Pablo nos va a compartir unos videos. Nos va a estar explicando, él va a estar explicando y la idea es, digamos, que esto sea una cuestión de ida y vuelta. Ahora, entonces, por el chat, cualquiera que tenga una duda o quiera hacer una pregunta, la escribe por el chat. Así yo se la transmito, Pablo, y no tenemos las interrupciones que van y vienen, que por ahí se filtra un audio de otra cosa. Muchas gracias a todos y, bueno, Pablo, los dejo con vos. Buenísimo. Muchas gracias, Simón. Córdoba Trucha Club, agradecidísimo a un año de haberlos conocido y de haber comido un asadazo con ustedes. Poder estar acá, nada, una bendita. Sí, muy buenísimo. Gracias. Ahí no me están. Y vamos, bueno, vamos a comenzar con una idea. Básicamente, el estilo de charlas que me gusta, ya que para clases hacemos otros estilos, esto va a ser una charla, esto va a ser un ida y vuelta, va a ser una forma donde ojalá podamos dilucidar un poquito más esos errores comunes del lanzamiento, donde uno está lanzando y no sabe el por qué no puede hacer ciertas cosas. Entonces, hoy, en colaboración con los pescadores cordobeses, me mandaron unos videitos de WhatsApp, unas cositas así, simplísimas y de una calidad de WhatsApp, y con la idea de que podamos hacer correcciones sobre eso. Así que, lo abro y lo propongo a ustedes, si quisiera, Simón, en algún momento podés dejar tu WhatsApp en el grupo, o el que quieran, si les parece bien. Y quien tenga videitos cortitos de decir, este es mi problema, o sea, o así lanzo yo, y no lo puedo cambiar, no lo puedo mejorar, no sé qué tengo, por ahí los podemos analizar, y este análisis en vivo sirve muchísimo, porque viene muy bien, todos tenemos más o menos los mismos errores, no hay tantos diferentes. Puede ser una combinación de ellos y distintas cosas, pero lo dejo abierto a eso. Preguntas, todas las que quieran, en el momento que quieran. No va a haber un momento determinado para las preguntas, sí, vamos a tratar de llevar ahora al principio, hasta que se junten esos videitos o las preguntas, vamos a hacer una partecita de introducción, que prepare como algo simple, pero que sé que nos va a dar un poco la guía de lo que vamos a ir hablando. Y a partir de cuando ustedes quieran, van levantando la mano, si vos me podés ir diciendo vos lo que suceda. Yo les quiero ir contando qué es lo que veo en las clases de lanzamiento. Normalmente, cuando dentro de los errores comunes del lanzamiento, nosotros tenemos una falta de loop, del eje, o el tracking, les voy a ir haciendo un poquitito la idea para que todos nos vayamos adaptando. Loop seguramente que lo conocen, cuando hablamos del eje o del tracking particularmente, lo que estamos hablando es que entre la caña va y viene, o sea, voy atrás, hago un stop y vuelvo, este eje no está bien armado y está más parecido a esto. Va como en comba, va siendo como una forma curva, y entonces no tenemos entre un punto recto y el otro. Eso es a lo que le llamamos el eje. Eso es muy normal en los lanzamientos de distancia, que uno pierda el eje por unas ganas tremendas de empujar para adelante, de ir hacia atrás, y todo esto va muy en este sentido, muy curvo. Bueno, también perdemos o no logramos la distancia, tenemos una falta de distancia justamente por diferentes cosas. Si ya no tenemos loop, casi que es muy difícil que podamos tener todo lo demás. Por ende, la precisión también se nos hace muy difícil. ¿De qué hablamos en la precisión? Y cuando alguien te dice, o uno lo ve, ponela, esto sobre todo pescando en lugares de vegetación, entre el palo y la piedra, o uno lo ve y dice, ay, si lo pudiese meter entre el árbol y el agua, ese sauce que queda colgando y me queda un metro y medio y las veo a las truchas comer ahí, pero cada vez que voy para adelante le pego al sauce. O sea, ¿cómo entro en ese lugar? Eso estaríamos hablando de la precisión. Y la presentación particularmente hace referencia a cómo puede caer la mosca. Porque, bueno, nosotros tenemos que llegar al agua de una manera ordenada. Ustedes saben que muchas veces necesitamos un golpe para poder generar cierta vida o realidad. Y otras veces lo que necesitamos es depositar la mosca y que no se note nada. Entonces, bueno, hay distintas cositas de las que vamos a ir armando y las que tenemos que empezar a armonizar para poderlas lograr. Tenemos preguntas hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien, Pablo? No hay preguntas por ahora. Mirá, está fácil por ahora la cosa. Por ahora viene fácil. Bien. Configuración. ¿A qué nos vamos a refirir? Cuando estamos pensando en la configuración, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Esto es cómo se ha configurado entre la caña, la línea, el líder, la mosca. Es muy común que para nosotros haya sucedido el transcurso de la pesca con mosca como de la manera en que yo se los voy a comentar y a ustedes seguramente les habrá pasado y los más nuevos, ojalá que ya entren con otra línea. A nosotros nos ha sucedido que decíamos, bueno, para pescar con mosca necesito una caña y más o menos qué número, puede ser una 5, puede ser una 6, puede ser una 8, una 3, no sé, dependiendo del lugar donde voy a ir a pescar, qué es lo que voy a hacer. Y entonces obteníamos la caña. Era como mi herramienta. Esta es la caña. Todo lo que viene para abajo, bueno, no era tan importante. Porque la línea la voy a reemplazar a futuro, porque los líderes se rompen y también los cambio, porque las moscas, bueno, qué sé, lo voy a pescar acá, pongo una mosca, pongo otra mosca. Y además casi como que todo es de menos valor. Y por último, en este caso que yo no lo he puesto, escrito, es el reel, que el reel va a tener mucho que ver en un tema de balance, que me haya quedado el equipito, digamos, más bonito. Pero es que esto no, por lo menos, no nos va a molestar en un casteo como si estos cuatro puntos de la caña, el líder, la mosca. Así es como generalmente nosotros configuramos el equipo. O sea, primero la caña y después venía todo lo demás. Bueno, idealmente, y no significa que está mal lo que tienen y que tienen que salir a tirar nada, ¿no es cierto? Ni a salir a comprar nada menos. Nosotros tenemos que orientarnos en función a la mosca. ¿Qué voy a pescar? Voy a pescar dorados, tengo una mosca de 25 centímetros, tengo una mosca de 20, de 18, de 10, de 12. Voy a pescar con secas, tengo mosquitas muy chiquititas, solo 16, 18, 20. Por ejemplo, para las truchas cordobesas en esos ríos, arroyos de agua tan quieta, tengo que presentar esa mosca. Para poderla presentar, tengo que estar ordenando el líder, que es el que va a llevar a esa mosca, o de dorado, o esa sequita, o esa ninfita. Entonces, como que la mosca es la que determina hacia atrás lo que vengo haciendo. Como nosotros generalmente arrancamos al revés, tenemos la caña, la línea que hemos podido conseguir, y el líder más o menos, y la mosca que vamos a poner, ahí es donde se nos producen en el aire, después las cosas que no andan. O bien no puedo llegar, o no puedo presentar, o no puedo lograr la distancia. Entonces, la mosca es lo que va a impartir a todo el equipo. No es que yo tenga que tener, cada mosca va a tener un equipo diferente, pero sí más o menos en volumen, o en peso, porque cuando eso tiene que volar, el peso y el volumen, son dos cosas que pueden estar asociadas o disociadas. Puede ser una mosca muy chiquitita, pero muy pesada, o puede ser una rata gigante para pescar dorados, que tiene mucho volumen y no tiene peso. Pero ambas en el aire, hay que castear de maneras diferentes, porque una, que es la del volumen, tiene mucha fricción, y la otra tiene mucho peso. Entonces, el estilo de loop que yo quiero conseguir para poder poner la mosca en el lugar que quiero, es diferente. Para ello, también va a ser diferente el líder. Porque no puedo tener un líder, por ejemplo, extremadamente corto, con una línea que tiene un número como de un 8 o un 9, que generalmente sus torpedos son avanzados, y esto es para poder dar vuelta rápidamente moscas que sean grandes y largas. Y yo querer presentar una mosca chica, porque lo que va a hacer siempre es golpear el agua. O sea, a lo mejor no es un error común del lanzamiento, porque yo soy un mal lanzador, o porque no lo estoy manejando. Es porque el equipo tengo algún problema, ¿no? Estos son de las preguntas más frecuentes. Cuando vamos a comenzar una clase, es ver ese equipo, a ver cómo está ahí, qué es lo que quiere hacer el alumno. La línea sigue al líder, que es lo que les decía. Va a depender mucho de la figura de la línea, del perfil que ésta tenga, para el estilo de pesca que yo voy a hacer. Y finalmente llegamos a la caña. O sea, vieron que venimos en una idea que es un poquitito diferente a lo que buscábamos. Ahora, como nosotros ya tenemos la caña, y tenemos la línea y tenemos el líder, lo que vamos a tratar de hacer es de aplanar esa curva, de que quede todo ordenadito, y de generar el mejor cast que se vaya a poder. No es que van a tener que salir a cambiar nada de esto. Y en las cañas, finalmente, como para dar una referencia, tenemos cañas que pueden ser para un propósito, de una potencia, de un número, como una 7, una 8, una 9, que es para mover moscas más grandes, para alcanzar más distancia, para pelear peces más grandes, porque no solamente estamos hablando del casteo, en función a la caña. También tenemos cañas chiquititas, como una caña 2, una 3, 7 pies y medio, 8 pies, 8 pies y medio. Tenemos cañas 3 de 10 pies. Hay muchas cosas diferentes. Entonces, vamos a tratar de organizar un poquitito el equipo, y una vez que lo tenemos definido, vamos a pasar a qué es lo que va a significar esto después, en el lanzamiento. Entonces, como errores, lo primero que nosotros tenemos que ver es que el equipo esté configurado para lo que yo quiero hacer. Si no es el propósito, no es que tengo problemas de casteo, es que hay problemas de que el equipo no está bien armado. Básicamente va por ahí. Bien. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Hay una pregunta que habla si es relevante el balance de un equipo, si la pesca es dinámica. Bueno. ¿O estática? La pesca, bueno, por lo general es dinámica. Vieron que dinámica, me imagino que se refiere a que, qué sé yo, yo de golpe ando pescando con secas en la mañana y también paso a pescar con ninfas y le meto un indicador y pongo a lo mejor un tupteno y paso después a tirar una mosca, una tractor que sería una mosca de FOAM y todo esto va siendo un dinamismo. No voy a ir sacando de la espalda como si fueran palos de golf. Yo lo que más o menos voy a orientar es decir, a ver, si pescaría, por ejemplo, con secas, con ninfas, con algunos terrestres, más o menos estas tres en un arroyo que tiene, o un río que tiene más o menos entre 8, 12 metros, 15 de ancho, un malleo versus algún otro río un poco más chico como pueden ser los cordobés o los ríos mendocinos. Con una caña, por ejemplo, una 4, una 5 o una 9 pies, yo estoy manejando todo ese rubro. No tengo una necesidad de andar sacando otra caña. Más o menos el ambiente es el que me va a determinar un poco las moscas que voy a usar y en función a eso va y la línea, va y todo. Si tengo líneas que las he configurado para línea de ninfas, sí van a ser diferentes en perfiles. Ese es un punto. Ahora, ¿cómo puedo mejorar cuando pongo una seca en esa línea? Pues tengo que alargar un poco más el líder y entonces va a disipar mayor cantidad de energía y voy a lograr presentar. O sea, yo tengo que ser el dinámico en función a que se tenga un equipo. ¿Me siguen la idea? Sí, perfecto, Pablo. Bueno, a ver. Vamos netamente al tema del lanzamiento que es una de las cosas que cuando nos ponemos a castear medio que nos olvidamos porque ustedes vieron que somos pescadores, nos enfocamos a castear y por lo general en el casteo vamos a pensar hoy que estamos en pasto. vamos a sacarnos un poquitito del agua. Si están en pasto pongan un objetivo, pongan uno o más objetivos. Hay una pista de lanzamiento que se puede armar con conos a 6, 9, 12, 15, 18, 24 metros y esto nos va a dar una forma de trabajar y el punto de partida donde yo siempre me voy a parar y a partir de ahí todo va a comenzar. Cuando nosotros no tenemos el objetivo puesto, pues si ustedes ponen un cono, una campera, lo que quieran, a 12 metros, van a trabajar a 12 metros. Ahora, cuando vean ese parque interminable, lo primero que, como que el objetivo de ustedes va a ser los árboles que están a 100 metros. ¿Se entiende? Es como que uno empieza a lanzar y si no llego hasta donde más dé, como que no estoy lanzando. Entonces, la postura es una de las partes fundamentales de cómo me voy a tener que orientarla. ¿Qué significa la postura? Bueno, es pararme en función a la disposición de la traslación de energía. Si yo estoy parado de una manera con los dos pies juntos, por ejemplo, es muy difícil de que pueda generar una buena traslación de energía hacia adelante. No vamos a hablar ni siquiera de distancia. Vieron que cuando ustedes van a lanzar una piedra, hagan la sensación ahora como que tienen algo en la mano. Yo agarré un control del aire acondicionado. Lo quiero lanzar. Inmediatamente uno cambia la postura de los pies porque no queda con los dos pies parados de la misma manera. Es como que lo agarro, me voy a ir hacia atrás y voy a lanzar. Ese cambio ya genera una forma diferente en mi postura. Y eso es la forma porque la energía nace desde los pies a la cadera, de la cadera al brazo, caña, línea, líder, mosca. Entonces, la postura es fundamental. Puedo tener un pie adelante y otro atrás, indistintamente. Después podemos llegar a ver si les interesa más la precisión. Pongan el pie del brazo de casteo. Si son diestros, pongan el derecho adelante. Si son zurdos, pongan el izquierdo adelante. Eso les va a acomodar mucho el tracking, que era lo primero que les decía, no estar girando y van a poder tener mucha más precisión cuando quieren pescar fino en un lugar. Entonces, la postura es fundamental. Empuñadura. Y bueno, ¿cómo hemos empuñado, muchachos? Hemos empuñado en función a lo que hemos tenido. Y los que hayan tenido la suerte de poder tener clases o de poder seguir a lo mejor un video, una forma, habían diferentes tipos de empuñadura. La que yo podría recomendar que, no sé, que siento con mayor gusto, que va muy bien para una caña hasta el 6, es una empuñadura de los 3 puntos donde tengo un índice por el costado, voy a poner la caña así así se nota, la caña estaría con los pasahilos acá. Índice por el costado, tengo el pulgar sobre el otro costado y tengo la mano agarrada de esta manera. Voy a agarrar esta otra que teniendo la línea seguramente les va una idea más ordenada. La línea es la forma por donde van los pasahilos. Este tipo de empuñadura les va a servir tanto como para poder generar precisión y para poder tener distancia. Es espectacular y lo que hace en los principiantes sobre todo o en la gente que tiene necesidades de modificar la rotación de la muñeca al tener este tipo de postura que no es la postura del índice arriba sino es el índice en un costado, ¿sí? Es un poquitito diferente. Lo que hace es que cuesta abrir este ángulo, cuesta muñequear y entonces como que ya arranca una cosa bastante más ordenada. Les dije más o menos hasta una caña 6 porque ya en una 7 o en una 8 pasamos a una empuñadura generalmente donde ponemos el pulgar por delante, avanzamos un poquitito el índice y tenemos una empuñadura de fuerza, una empuñadura de distancia, una empuñadura donde el pulgar empieza a jugar un rol muy importante que es poder empujar para cargar más la caña para luego poder descargar más. Entonces, bien, rotación de la muñeca, creo que ahí es donde se nos une a todos los que de alguna manera queremos castear tenemos un tema con la muñeca. La rotación estamos hablando indistintamente de la empuñadura que tengamos es esto, es donde uno va para atrás y va para adelante, va para atrás y va para adelante y este arco que se abre acá este arco pronunciado es el arco que causa básicamente el problema de no tener un loop. Cuando estemos mirando los loops vamos a ver un gráfico para poder armar esto, pero ¿hay alguien que tenga problemas de muñeca? Si no levantan 10 la mano por lo menos nos están mintiendo, Simón. hay un par de preguntas que preguntan si en el pasto cómo reemplacen el anclaje del agua para practicar por ejemplo un roll caso un levante tendido? Buenísimo, te respondo esa. Es genial, esa pregunta es muy importante porque en el pasto, bueno, por lo que escuché y saludé están el grupo de los instructores de la Academia Aguas Arriba de Colombia y Panamá y mientras estábamos haciendo todo este laburo que era como el que estamos haciendo en este momento así online porque trabajamos 6 meses online para poder llegar a la certificación estaban todos con el tema del roll cast pero no se puede hacer un roll cast en el pasto si se puede perfectamente y lo vamos a ver y les voy a mostrar un video de cómo hacer roll cast en el pasto se trata de poder anclar un poquito más de línea atrás y poder ir para adelante van a ver que es bastante más fácil y hay otra forma que es cuando tienen que hacer un líder que en vez de cuando hacen el nudo barrilito en vez de cortarle los sobrantes le dejan como un centímetro un centímetro y medio de ese sobrante que nos ha quedado cuando hacemos el nudo los dos sobrantes los cortan largos y los dejan así son como pelos que se enganchan en el pasto y entonces hace que se ancle un poquito mejor pero no les va a hacer falta si hacemos lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver un poquitito más adelante es muy buena normalmente es la pregunta que surge bueno pues si no tengo agua ¿cómo hago el rol? van a ver qué bonitos roles hay falta de tensión ¿qué es la falta de tensión? suena como un poquito raro bueno cuando yo en el sistema voy a hablar de sistema caña línea líder y todo lo que está volando cuando tengo falta de tensión es porque puedo haber arrancado muy rápido y lo que hace la caña es cargarse descargarse y cuando sigo hacia adelante es justamente lo que tengo es una falta de tensión como que la línea aceleró de más empieza a pasar la inercia y se empieza a colapsar y queda la caña sin tensión ahí es donde empezamos a perder se nos abre el loop nos choca la punta de la caña generamos los tailing loops o los loops cruzados la falta de tensión esto es como que siempre yo tengo que sentir que estoy traccionando como que estoy tirando de la línea y esto me va a ayudar cuando tiro hacia atrás genero el stop y siento que pasa y he dado la fuerza necesaria y justa para stop y la línea pasa para atrás si yo lo hago muy rápido que eso sería falta de timing lo hago demasiado rápido pasa tan rápido que inmediatamente también se vuelve y se empieza a caer la línea cuando se empieza a caer yo tengo que salir para adelante la caña la debería empezar a cargar y resulta que no la cargo porque toda la línea está cayéndose hasta que la línea la empiezo a levantar con la punta de la caña para cargarla se me he comido lo que se llama golpe de lance o la parte entre que detuve atrás y detuve adelante eso es tensión ¿cómo practican la tensión? simplemente cuando se pongan a castear traten de sentir todo el tiempo que tienen esa línea atada a la punta de la caña eso les va a dar la sensación de la tensión esa es como la vieron que hay cosas como difíciles de poder decir ¿no? esto es prácticamente lo que yo siento cuando cierro los ojos y digo a ver si tengo tensión y voy atrás voy adelante y tengo que sentir que tengo la tensión cuando el timing es bueno la tensión generalmente también es buena falta de tensión arco variable arco variable cuando hablamos de arco vamos a hablar de el momento en que se detiene la caña atrás y que se detiene adelante stop stop o sea tengo que llegar a un punto donde detengo y detengo vamos con esto de algo bastante simple puedo hacer detengo ahí y voy stop stop esto entre que detengo acá y detengo acá es lo que estoy generando como un arco de lanzamiento ¿por qué habla de un arco de lanzamiento variable? pues yo tengo 6 metros de línea mi arco de lanzamiento entre las puntas de la caña entre donde detiene acá y detiene acá es muy chiquitito el trayecto porque tengo que hacer apenas un movimiento muy cortito cuando tengo un arco de lanzamiento para 12 metros tengo un arco de lanzamiento más largo stop ahí y stop acá cuando necesito hacer un lanzamiento de mucha distancia mi stop va a ser acá y va a ir muy largo hacia adelante entonces estos arcos van a ser variables ¿en función a qué? a la cantidad de línea menos línea menos arco menos pausa cuando tengo más línea es más arco más golpe de lance o mayor cantidad de energía a la que tengo que aplicar y tengo que tener un arco más grande es uno de los problemas hay cosas que la gente los pescadores preguntan pero para 12 metros ¿qué ángulo tiene que tener el arco? no, no no es algo querido como a un ángulo esto es porque va a cambiar la caña porque va a cambiar todo una sensación que uno tiene que tener y la visión es el loop el loop es ordenado estamos bien ese es el arco que necesito voy para adelante la línea choca la punta de la caña mi arco es chico voy para adelante me excedo de arco debería ser este y tengo este el loop inmediatamente arriba es grande entonces el arco es el que me va diciendo a mí ¿estoy bien o no? pero básicamente es el loop porque es la figura esto es como agarrar un lápiz y decir bueno ¿pero cómo se agarra el lápiz? y todos tenemos una manera diferente de agarrar el lápiz ¿o no? y uno lo puede hacer con la zurda y otro lo puede hacer con la derecha si el punto es la letra que yo hago es la escritura que puedo llegar a tener esto es cómo agarro la caña y cómo la muevo si el loop está bien estoy en todos los parámetros estoy ordenado no tengo que tener ningún fantasma que me esté comiendo la cabeza que haya algo que hago mal ¿no? eso es importante timing bueno es el tiempo el tiempo que le voy a dar a la línea vieron que cuesta mucho darle ese tiempo a veces uno se queda lanza se queda como esperando mucho tiempo la línea ya se cayó adelante voy para atrás me cuesta elevarla de acá la elevo la paso para allá se me empieza a caer atrás voy a bueno o voy vengo y me está faltando un timing me está faltando como que descargo pasa vuela toda la línea voy hacia atrás descargo línea hacia atrás vuela y ahí empiezo a ordenarme en el timing ¿hay preguntas Simón? no hay una pregunta en realidad creo que la vas a hablar en el video que preguntan digamos uno que es no me acuerdo si era derecho y ponía el pie izquierdo primero o si era zurdo y ponía el pie derecho primero bien dependiendo de lo que ustedes quieran hacer si ustedes quieren hacer precisión con precisión y poner la mosca no sé la quieren poner acá dentro dentro de la tapita lo que tienen que tener es un orden del pie no es que solamente de esta manera se haga esto ayuda tomemos ideas que sean generales hay muchas cosas entre entre la lo que yo puedo hacer y me sale puedo cambiar los pies y también me sale pero tratemos de tomar unos anclajes que nos sirvan como para decir esto es lo que más ayuda después no significa que otros lo podamos hacer de otra manera o no no es cierto pero entre la esencia y el estilo hay una separación muy marcada el estilo es lo que uno trae y si ustedes ven no sé 10 deportistas de un mismo tipo de deporte no sé hablando del tenis por ejemplo los 10 no tienen el mismo drive el mismo revés no no hacen lo mismo no empuñan igual puede ser parecido pero no es lo mismo entonces tomemos que el estilo es lo que yo tengo así es como lanzo así es como va y la esencia es donde me voy a manejar dentro de lo que es la física entonces vamos a este punto si quiero poner la mosca adentro de una tapita a no sé a unos 10 12 metros 15 lo que tengo que tratar de hacer es que en ningún momento yo vaya a perder el eje del que les hablé entre que voy atrás y voy adelante cuando la caña haga esta comba la línea termina si son diestros la línea siempre termina a la izquierda si son zurdos y hacen esto la línea siempre termina a la derecha por eso es que cuesta mucho invocarle a un punto entonces cuando yo manejo una recta del lanzamiento atrás y adelante si son diestros pongo la pierna derecha adelante la de la mano que ustedes castean adelante eso lo que hace es trabar la rotación de la cintura entonces como yo soy diestro y pongo mi mano derecha adelante y pie derecho adelante lo que me incomoda mucho es girarme y al no poder girar y hacer esto tengo mucha más precisión en un punto cuando yo me coloco al revés pierna derecha atrás porque soy diestro y es re fácil mover la cintura que es cuando lo usamos para que los alumnos en un principio vean el loop lo hacemos para de esta manera cosa que puedan mirarlo pero también estamos viendo que el eje se les empieza a ir pero primero hay que tener el loop después acomodamos el eje ¿hay alguna más? Estefania pregunta ¿cómo sé que mi línea es la adecuada para mi caña? bueno necesita un poquito de ayuda y ese poquito de ayuda puede ser un fly puede ser un instructor puede ser alguien que pueda ver la línea y que pueda castear y sentir que esa línea está como se dice ha hecho un match entre línea caña formas de saber cuando uno antes las líneas traían una etiqueta que se perdía rapidísimo ahora lo traen impreso en la línea bueno es medir los primeros nueve metros y pesarlos y ver qué cantidad de gramos y de ahí pasar a grames y de ahí se determina el número de la línea versus el número de la caña y ahí nos daríamos cuenta si estaríamos bien o no es mucho más fácil con la ayuda de alguien que pueda castearla y decir está sobrecargada le falta un poquitito y nada ahí hay como una un poquito de sensación como en la cocina ¿vieron? uno prueba le falta esto le falta lo otro hay formas como les digo pesar medir pesar y es o no es pero no sé si se va a meter en ese lío bueno por lo menos una es una forma sí trayectoria recta de la punta de la caña ya terminamos con estos gráficos pero este es la clave estos dos son los que van a ordenar todo esta es una frase como si fuera bastante armada pero es la que va a comandar acá es donde sucede todo o no sucede nada o sucede lo que yo quiero porque muchas veces quiero un loop grande porque tengo una mosca pesada porque tengo una mosca dorada o muchas veces necesito un loop completamente cerrado chico un clave que tiene un formato que va a poder empujar y que va a poder lograr la distancia que yo estoy deseando es la trayectoria de la punta de la caña la que hace todo o lo hace grande o lo hace chico la trayectoria como de qué manera bien les pido mucha atención acá muchachos porque a partir de acá empezamos a ver videitos y van a ver que se empieza como a aclarar la cosa de golpe es como revelador el tema veamos esto voy a tratar de ordenar ahí para que este amarillo se vea bien mi mano derecha mi mano izquierda lo que están determinando es un stop es la parada de atrás y la parada de adelante la punta de la caña si tiene un recorrido que es recto arriba el loop es extremadamente cerrado es chico generalmente el deseado el que uno está buscando todo el tiempo cuando indistintamente del plano que yo le quiera dar porque si yo quiero lanzar distancia y va para allá adelante puedo bajarla atrás y subirla adelante pero la trayectoria sigue siendo recta quiero lanzar paralelo al piso porque estoy haciendo falsos casts nada más estoy secando la mosca estoy paralelo lo quiero lanzar por ejemplo en 6 metros de distancia sumamente cortito para pescar en arroyo tiros dificilísimo meter un loop en el líder tengo que elevar atrás bajar adelante pero ven que la trayectoria de la punta de la caña está siendo siempre recta eso es para poder hacer un loop que sea estrecho cerrado el loop más aerodinámico que nosotros podemos conseguir lo opuesto para que se puedan dar cuenta cuando he abierto demasiado el arco y la trayectoria de la punta de la caña entre que va adelante y va atrás está teniendo un recorrido que es convexo que es curvo es como una cúpula hoy me decía uno de los instructores como un badén miren que buena que estuvo esa es como un badén dice es redondo bueno ese es el loop que deforma ese es el loop que se abre ya les digo no es que sea un mal loop cuando yo deseo uno chico pues quiero hacer uno chico tengo que tener la trayectoria lo más recta posible como se hace no moviendo la muñeca porque miren lo que sucede con la punta de la caña si yo estoy moviendo acá y acá inmediatamente esto hace esa trayectoria que yo no quiero y hace justamente como el efecto del péndulo el efecto de un limpia para brisas un efecto digamos de lo que yo no quiero que se genere esta curva acá arriba lo que quiero es que vaya y que venga pero todo por la misma línea ahí es donde puedo tenerlo cerrado bien muevan la mano siéntanlo ustedes ahí véanlo véanlo por delante y digan a ver va y viene o estoy haciendo esto ahí es donde se me acaba todo es un secretito pero es ese ahí está todo metido está todo ahí abajo pongan los pies como quieran hagan lo que quieran si la trayectoria de la punta de la caña recta la tienen chicos es así bien tipos de loop deseados la trayectoria va en función a eso cuando yo tengo una mosca dorada o vieron de esa grandota o una ninfa pesada ahora que le ponen dos o tres ninfa un montón de ninfa colgando si llegan a hacer ese loop cerrado parten la caña porque la línea las moscas por el peso que tienen se vienen directo a la punta entonces cuando chocan ahí rompen para eso necesitamos posiblemente venir muy recto y cuando llego adelante genero una rotación en la muñeca abro el loop y cuando abro dejo que pueda pasar entonces la mosca grandota o los pesos o todo lo que tengo esto es como que una vez que me sale bien yo lo puedo empezar a deformar puedo empezar a jugar un poquitito con diferentes cosas ¿hay preguntas? sí tengo dos preguntas Pablo ¿cómo fijar la muñeca cuando uno reconoce que ese es el error del loop? ajá y la otra pregunta es ¿qué ejercicio de práctica sugerís para la trayectoria? ah buenísimo bueno bien bien gracias gracias por las preguntas yo les dije que esto iba a ser una charla ahí de vuelta y hasta ahora llevo 20 minutos hablando pero ya termino ya termino cuando uno reconoce que el problema es la muñeca no me ha dado soluciones por ejemplo vieron que venían muñequeras o cosas con velcro con abrojo que se podían ajustar acá como que uno agarraba la caña y si algo se apretaba acá históricamente más carnícola agarrábamos la funda de la caña y le hacíamos un nudo ahí entonces la persona quedaba con la caña acá actualmente hago este proceso a ver si les da resultado y vuelvo y siempre lo voy a decir esto es lo que me puede estar dando resultado ahora en dos semanas más cambió y a ustedes puede que les dé otro resultado acá no hay palabra divina no hay palabra digamos de que esto es lo que soluciona el mundo esto es lo que me ha resultado a mí y lo que voy bien una de las cosas primero es ser consciente de que es la muñeca para poder ser consciente yo puedo ser consciente porque muchas veces me lo ha dicho mi profesor mi instructor mi amigo o en alguna foto lo veo pero soy consciente pero es esa conciencia veo como el que dice y si fumar no está bueno mientras está fumando es una cosa un poquito ambigua ¿no? en la muñeca pasa medio esto cuando yo sé que es la muñeca o quiero saber si es la muñeca o no lo que podemos hacer inicialmente es poner sobre un no sé dentro de una manga la caña para que quede ahí de esta manera que no significa atarla ¿no? lo estamos poniendo un segundito y es como decirle al alumno bueno castea ahora y apenas hemos enganchado un poquitito el portarril ahí castea cuando él va atrás siente ese tirón acá inmediato y es como decir pero no pensé que era tanto eso empieza a ser consciente vamos para adelante ah bien para adelante él se siente muy atado obviamente pero ve que los loops son increíbles cuando yo veo el resultado en el loop también tengo las grandes chances de poder decir ok ya entendí esto no me va a joder o sea ya sé que es la muñeca y ahí viene el punto de convicción y el punto de cambio cuando yo primero soy consciente el punto de cambio que he podido encontrar es que sea visible o sea el casteador va a tener que hacer un trabajo de un cambio de memoria muscular del que ya tiene adaptado por ejemplo este a poder pasar a decir ok es la muñeca yo simplemente ahora voy a hacer sesiones de más o menos de una hora 50 minutos mínimo 40 minutos a una hora idealmente mirándome la muñeca mientras yo vea la muñeca la voy a ver como la doblo la voy a seguir ya no me importa el loop porque yo estoy buscando cambiar una memoria muscular cuando el casteador está haciendo esto y cree que ya lo tiene levanta la vista para ver como le sale el loop que creen que pasa con la muñeca ahí se dobló es de inmediato la quebró entonces no nos preocupemos por nada porque nos va a llevar muy poquito tiempo el visualizar la muñeca la miro miro casteo miro siento siento la tensión de la línea genero el stop la miro en cuanto saco la vista se me pierde entonces no la voy a sacar y voy a empezar a generar una memoria muscular nueva tengo que pisar la memoria muscular que yo tenía y esa memoria muscular no sé si escucharon alguna vez hablar de memoria muscular hay una memoria muscular que no es solo para hacer deporte nosotros tenemos memoria muscular para un montón de cosas por ejemplo cuando nos cambian un mueble en la casa o algo cambia apenas dos centímetros y uno se levanta y arranca medio así como sin pensar demasiado pero conocemos bien los ambientes y arrancamos y nos damos el dedo contra algún mueble que estaba sobresalido un centímetro es la memoria muscular de que yo paso mil veces por ahí y sé cómo me muevo bueno memoria muscular es lo que va adoptando el cuerpo a medida que nosotros lo hacemos y lo repetimos entonces mirando la muñeca tenemos muchas posibilidades de salir adelante no hay nadie que se queda con la muñeca que no la puede acomodar cuando es consciente consciente y lo mira y lo corrige esa es la forma chicos acá bueno no conozco el nombre del casteador no importa es un video que me ha proporcionado Simón esta mañana así que no tiene una edición grande pero está bueno porque sirve para que nosotros de a poquito podamos entender qué es lo que va sucediendo así que vamos a verlo nuevamente ahora después de haberles explicado esto fíjense después de lo que hablábamos qué sucede con la postura de la caña en ese arco de lanzamiento hacia atrás y hacia adelante y ahora vamos a hacer algo que está buenísimo que nos da las posibilidades de modificar un poquito ustedes alcanzan a ver cuéntenme si están viendo si alcanzaron a ver eso si se ve perfecto Pablo ok un momentito bien no encuentro la cajita de herramientas como lo tengo dentro de mi zoom por ahí de alguno de los chicos a ver si me dieron una mano bueno vamos a hacer hasta tanto lo podemos tener porque lo que hago normalmente es marcarlo con flechas y esto ayuda mucho acá está la caña parada adelante ustedes ven que está la caña prácticamente como fíjate Simón si vos encontrás las flechitas para poder no lo puedo hacer yo lo tenés que hacer desde tu compu Pablo ah ok para poder encontrar el pizarrón poner en pausa remoto algunos más tecnológicos vieron que por ahí le hacemos la caña no le hacemos la otra bueno si alguien sabe por ahí me dice acá tenemos una línea horizontal donde está la caña ahora veamos cuando va hacia atrás él tiene el codo levantado y la caña hacia adelante casi como que está armando esta posición pero cuando va atrás lo que hace es llevar todo 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 dobla la muñeca y la caña va a quedar allá atrás otra vez ¿qué pasó con la punta de la caña? esto en vez de recto y ahora van a ver cómo ese loop se abre ¿sí? vamos ahí va el loop miren atrás ahí detuvo atrás vámonos adelante miren adelante y ven el loop cómo va abierto ven todo esto lo que va sucediendo que se va haciendo gigante eso es por haber parado la caña acá atrás y allá adelante si esto hubiese sido más estrecho en el arco en los stops lo que hubiese logrado es un loop más acomodado cuéntenme si me siguen la idea sí perfecto Pablo bájale un poquito al volumen así te escuchamos mejor ok ok vámonos ahí va en cámara lenta sale desde este punto y nos vamos atrás 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 y de allá atrás ahí lo he parado yo ¿verdad? desde allá atrás nos vamos a ir adelante y van a ver que la caña llega por acá donde yo estoy marcando con el mouse si la caña llegara acá a esta línea le estaría quedando un loop perfecto hacia adelante pero como en vez de hacer stop acá él está haciendo un stop acá lo que hace es agrandar ese arco generar una trayectoria convexa de la punta de la caña y el loop plum explota se va se hace grande miren donde paró ahí lo alcanzaron ahora el loop como pasó y ahí cae ¿se pudo ver? ¿sigue? ¿pudieron seguir esa idea? cuéntenme sí perfecto ¿se ve el video bien? sí sí se ve perfecto ok bien bueno acá está el gráfico fíjense esto lo marca muy fácil cuando la punta de la caña tiene una trayectoria que es convexa acá arriba entre que para acá miren las flechitas cómo va siendo se va armando totalmente convexo y entonces el loop también es grande si esto fuera desde este punto a este de forma recta nosotros tendríamos un loop que iría por acá muchísimo más chiquitito ¿cómo va eso? le genera cosas nuevas vamos a preguntas ahora ahora tienen que haber preguntas mientras yo voy buscando si encuentro las flechitas estas que tanto me ayudan para marcar la pantalla muy bien muy bien perfecto se ve perfecto muy bien clarísimo si la mosca es grande y pesada el loop debe ser cerrado igual es la pregunta de Enzo no no Enzo el loop necesariamente si la mosca es pesada lo vas a tener que abrir por lo tanto este es un recurso es poder generar un poquitito de apertura en estos stops sobre todo en el de adelante lo que hacemos mucho es hacer el stop casi como un poquitito marcado y sigo bajando la punta de la caña se generó una bala un loop cerrado pero le bajo la punta de la caña y se termina como abriendo al momento de pasar les voy a mostrar un videito de eso bien vamos al otro y vamos a ver con qué nos encontramos en esta idea atrás va adelante baja y ahí es donde se abrió en la postura este pescador está como bastante incómodo tiene bien su pie derecho atrás como para un principiante como para un novato está bien pero él está como modificando mucho todo su cuerpo en vez de tratar de ir por una línea pobre también está aprendiendo en el río tiene una gana de poner la mosca allá adelante tremenda y uno empieza a hacer como esos esfuerzos que son gigantes que vienen más del dolor de espalda ¿a alguno le duele le duele la espalda después que termina de castear 20 minutos pero me duele todo y eso es porque estamos generando todo este movimiento entonces ahí es donde se va produciendo eso en vez de tener un movimiento con el brazo claro no es fácil pero ahí va bueno acá tenemos un nuevo casteador quiero que analicemos a este casteador lo que le está pasando es por un tema del timing básicamente y un poco por el arco lo que está cometiendo son los loops cruzados o los nudos de viento o los tailing loops como lo quieran llamar pero acá se puede ver muy bien básicamente él lo que hace es venir con una sensación en la energía hacia adelante y es como que sale como lento y de golpe le da el cañazo como decir listo ahora va y en ese golpe es donde se va a generar estos loops que hacen lo que hacen es cruzarse se cruza el ramal de abajo con el de arriba la pata de arriba con la de abajo y lo que está haciendo es generar esos nudos que uno dice pero si puse un líder nuevo ¿en qué momento tengo tantos nudos? bueno es que los voy haciendo en el aire ahora vamos a poder ver un poquito más a ver cómo lo hacen alcanzaron a ver que fue suave y pum y hace el empuje de golpe miren lo que ha pasado con la línea acá ahí es donde se ha chocado y esta parte va a entrar por ahí adentro y genera el nudo de viento voy a ir un toque para atrás porque esto está genial ahora en este lo van a poder ver porque va en cámara lenta miren ahí nace lo que se llama golpe de lance él nace suave pero de golpe ¿saben qué? viene mucho del spinning cuando uno va para adelante como suave mirando ahí el señuelo la carnada las cosas que vienen ahí y de golpe dice listo ahora se la doy toda pum y acelero y ahí es donde se rompe véanlo ¿cómo se vio eso? se ve perfecto Pablo bien estas son de las cosas más atrapantes que generalmente uno no las ve pero las ve el compañero y como que lo ve todo el tiempo como que la línea se está cruzando miren lo que ha sucedido este es el ejemplo totalmente contrario al que hablábamos del convexo este es cóncavo la punta de la caña en vez de tener un recorrido recto entre stop y stop lo que hace es bajar y subir ¿me alcanzan a ver? acá está punteado miren como baja y sube entonces esto debería venir desde acá a esa línea pero se ha bajado cuando se baja es que después estos loops se van a cruzar o sea una pata con la otra se va a cruzar pero lo más interesante es poder describir por qué se baja porque muchos pescadores y me incluyo cuando trataba de entender esto yo pensaba que bajaba la mano pensaba como que me venía para acá por eso se bajaba la punta no nosotros acá venimos la mano viene igual lo que pasa es que vengo lento y en el momento en que le doy el golpe con todo que yo hago una aceleración que es brutal lo que sucede con la punta de la caña es esto ustedes vienen a ver si se ve la punta de la caña ahí sí vienen en esta manera y si fuera bien hecho va la trayectoria recta pasa para adelante y luego lo descarga lo otro es esto vengo hasta acá cuando yo hago el tirón de golpe lo que hago es bajar más la punta porque cuando acelero la caña se carga más y al momento de que se carga más es donde se baja y es esto esta caña está vertical prácticamente en el gráfico esta se empieza a doblar y acá la persona es donde aceleró brutalmente en esta aceleración se dobló tanto la punta que lo que hizo es bajar la trayectoria y ahí se generó la parte cóncava entonces ahí hemos hecho o hemos generado el tiling loop cuéntenme seguro que algunas preguntitas hay con esto y díganme si se entiende el que no vamos repasemos repasemos porque ¿saben qué? esta es la base uno dice bueno nudo más nudo menos y tengo el líder lleno de nudos y resulta que después cuando nos pica ese pez soñado de toda la vida ¿qué pasa? se corta por el nudo la verdad Pablo que se notó clarito y está muy bien explicado creo que se entendió mucho pero hay un par de preguntas que te voy a pasar que en base digamos surgen entre los dos videos una tiene que ver digamos con qué loop digamos deberíamos hacer los días de viento si abiertos o cerrados si abiertos les va a afectar el movimiento de caña para el loop ¿Hola? sí, sí, sí se me perdió un poquito he escuchado más voces ahí lo puse mudo ahí la pregunta digamos ¿qué loop se debería hacer si tenemos viento? si abierto o cerrado y si el viento influye en el recorrido de la caña es como dos preguntas son dos preguntas distintas pero creo que forman parte de lo mismo vamos a la primera si yo tengo viento no significa que el viento lo tenga de frente ¿verdad? viento significa que yo puedo tener viento de un montón de sectores yo me imagino que la pregunta va apuntada al viento de frente porque básicamente es con el que luchamos ese viento que nos vuelve loco quiero tirar en un lago y tengo toda la línea puesta en la cara el loop el climbing loop el climbing es una forma es un dibujo el loop lástima yo no tengo la flechita esta para poderles dibujar un toque pero vamos a poder ver algunas cosas es el loop más cerrado que yo puedo generar va contra el viento mientras el loop es cerrado lo que es aerodinámico tiene como el perfil del ala de un avión y lo que hace es poder ingresar si yo tengo un viento de frente y tengo un loop grande no hay forma o sea el loop vamos a esto este sería un loop cerrado cuando yo tengo un loop abierto tengo esto miren lo que sucede con el viento de frente empujando de acá porque el loop tiene que ir para allá y el viento viene para acá el viento lo empieza a apretar de distintos lados y lo termina por colapsar y por romper cuando el loop está completamente cerrado lo que logra hacer es penetrar en el viento es ingresar por eso es que necesito hacerlo viento en contra lo más cerrado posible si tengo el viento de la espalda lo puedo hacer abierto pero para atrás tiene que ser extremadamente cerradísimo porque el viento viene de allá cierro y después simplemente puedo generar incluso una rotación de la muñeca porque el viento va a hacer que me empuje la línea hacia adelante y vuela lejísimo si tengo bueno estoy ampliando un poco la idea pero es para hablar de los vientos que era parte de lo que habían seleccionado Simón ¿verdad? si yo tengo del lado derecho el viento una de las formas prácticas de poder solucionar el lado derecho cuando yo soy diestro o que si soy zurdo y viene del lado derecho viene de acá y yo casteo con este brazo está facilísimo toda la línea se la lleva para allá por lo tanto a mí no me molesta en lo más mínimo ¿verdad? ahora cuando el viento viene de este lado y yo estoy casteando así cuando traigo la línea del frente hacia acá la línea hace una comba que me va a dar en la cara la mosca y después cuando voy hacia adelante la línea y la mosca vienen a la cabeza ¿ha pasado eso? por lo menos a mí sí entonces en ese momento tenemos una forma práctica de poder girar y es un movimiento de la muñeca bien tengo la caña como para lanzar adelante y lo que empiezo a hacer es un giro de la muñeca giro 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 ahora me ponen que se fue la imagen ¿por qué? yo te veo perfecto Pablo ¿vos me ves bien? yo te veo bien ¿a alguien se le dio la imagen? sí a todos creo sí no se ve tú no te ves Pablo ¿alguien me ve? no yo te veo y veo la imagen y me sale que estás mandando la imagen no no se ve la imagen Pablo estás con la imagen frizzy de ese problema de señal eso es sí me parece que es eso Simón bueno sigamos así seguimos así hablando Pablo tranquilo porque no se puede hacer más Pablo ensaya ensaya activar y desactivar la cámara a ver si te vuelve a funcionar ok voy a sacar compartir ahora y lo mismo con el wifi desactívalo y activalo ahí te vemos ahí te vemos ahí te vemos ahí se ve ahí estás ahí estás te congelaste de nuevo trata de activar y desactivar el wifi Pablo activalo primero sí es que justo hice recién la desconexión y creo que ahí está bien ahí se ve ahí sí gracias 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 bien vamos a pasar otra vez al a compartir entonces al principio hola buenos días no gracias tengo esta imagen cuando yo voy a hacer el casteo del viento de mi lado de casteo es la muñeca donde la giro al lado izquierdo y lo que hago es pasarla y lo que voy a hacer ahora es castear de la misma manera que yo lo venía haciendo o sea casteo por acá o casteo por acá pero miren dónde queda la punta cuando yo hago el giro la punta queda sobre mi lado opuesto y este es un lanzamiento por hombro opuesto es fantástico cuando yo tengo el viento que me viene de acá que es el más difícil de todos porque vieron que este es el viento que me hace que me pegue la cara o en la cara o que me pegue la mosca en la espalda estamos con los cuatro vientos estamos perfecto Pablo mucha información diría un amigo cuando pregunto si vamos bien aparece la no no mucho mucho junto bueno voy a ir a compartir de nuevo chicos y ustedes me dirán si vamos bien mientras tanto si hay preguntas Simón vamos andando creo que no no se me un millón de mensajes yo ahí veo lo que estás compartiendo Pablo ok el resto ya no te ves tú Pablo se ve entrecortado digamos el resto se ve entrecortado otros ven bien otros ven lento pero se ve el video se ve bien Pablo el video se ve perfecto chicos para los que no lo estén viendo bien si alguien lo ve bien es que significa que se está emitiendo bien traten de bajar de cerrar programas de no tener abierto sobre todo Whatsapp Instagram Youtube digamos diversas cosas que les va a canalizar muchísimo mejor la señal ahora vamos incluso para ir a sus cámaras mejor ejemplo donde veíamos cómo se le podía cruzar la línea hasta ahí iba bien acelera con todo yo lo he frisado y ahí salió otra vez y ahí es donde se ve el nudo de viento ahí aceleró y pasa ahí se puede ver como constantemente esta idea de lo que está pasando y acá tenemos otro video donde fíjense cómo van dando a ver si ustedes lo pueden detectar miren lo que tenemos acá chicos este si bien no se alcanza a ver tan tan bien en función a la distancia es un video de los de una persona principiante está comenzando o que está llevando digamos un camino de transición donde básicamente el problema es el timing es que casi no hay una pausa sino es como que siempre está yendo y viniendo está congelada la imagen y no se escucha nada por favor gente apaguen todos la cámara para poder darle mejor señal a Pablo al video porque digamos la sala está al límite de la capacidad de las 100 personas y digamos para poder saturar lo menos posible la señal listo Simón ok chicos estoy haciendo un test de internet a ver cómo cómo estamos por acá a ver si modifico algo yo te veo bien Pablo pero por ahí lo ven lento se les congela lo que pasa que está todo el mundo digamos con con las cámaras prendidas entonces digamos le quita velocidad ok bajamos todas las cámaras entonces bueno esto el test de internet si me está dando bien vamos a ver si ahora lo podemos tener mejor ¿han bajado cámaras? yo las veo abiertas la mayoría la ha bajado veamos cómo anda yo estoy viendo perfecto Pablo bien ahí hice la prueba no estoy estoy bien estoy con 10 mega de subida así que está debería estar funcionando perfecto pero bueno esto nos va a ayudar a que podamos tener las cámaras de otra manera bien hay algunas todavía cámaras abiertas cerrar 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 sus cámaras a ver si ayuda larga Pablo sí bueno Pablo te ves perfecto hice el video perfecto dale nomás bueno un momento yo estoy dejando también todo acá lo más cerrado posible chicos así lo alcanzamos a ver completito si aparecía hay preguntas chicos ahí tenemos el video y lo que podemos ver es que no hay timing es que va y viene va y viene constantemente casi como en una repetición y entonces esto es lo que no nos ha colaborado de poder stop espero se estira la línea voy hacia adelante stop espero se estira la línea son como dos pasos muy muy importante y la falta de timing es parte de esa ansiedad de pescador donde vieron que lo que sucede en un principio es que uno se le cae la línea vieron que voy para atrás se me cae la línea y generalmente el instructor mi compañero y todo me dicen se te cae se te cae claro uno ya queda con una locura de ir y volver porque no quiero que se caiga en realidad se cae porque uno está generando una pausa muy tardía no estamos armando esos stops bien ordenados acá vamos a ver un alumno que es Marcos Polledo que no lo conozco personalmente y hemos trabajado todo online y estábamos subiendo historias en el instagram de Marquito desde que fue comenzando hasta lo que va llegando y me gustaría que ven como va tomando un poquitito las posturas de los stops a ver si se alcanza a ver bien fíjense los stops como están marcados vamos de nuevo se ven bien los videos chicos se ve lento Pablo pero este último está como congelado si si ese también los videos no se están viendo bien ok bueno entonces sigamos en charla porque si no lo vemos ahí vamos a una charla directamente y podamos avanzar sobre una idea que otras preguntas hay ninguna por ahora Pablo bueno vos alcanzas a ver Simón video yo estoy viendo el video entrecorte y por ahí se pone lento pero se alcanza a ver está en cámara lenta está en cámara lenta ah entonces está bien si ok esto es cámara lenta ahí está un lanzamiento normal en velocidad ahí hay muy buenos stops basados atrás y adelante y eso va generando muchos mejores loops lo voy a dejar corriendo un poquito si se les acomoda o no o bien seguimos cortamos y le damos otra forma de charla acá tenemos un video que me mandaste Simón de un casteador del club entiendo no se ve todavía el video Pablo ah ok bueno vamos entonces a charlar un poquitito si quieren lo saco y vamos un poco a lo que veníamos conversando voy a cerrar esto y pasamos a nosotros ¿me veo? si ya no me veo perfecto bueno se ve bien bueno 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 muchachos muchas gracias por ir acompañando bueno se nos ha cortado un poquito vamos a tratar de dilucidar algunos puntos acá tienen que aparecer las preguntas porque tenemos que si no vemos videos tenemos que salir ya pudieron ver la idea era poderles mostrar algunos videos donde se podía ver la trayectoria que era convexa y la trayectoria recta y ahí era donde cambiaba muchísimo un lanzamiento de otro cuando queremos hacer distancia voy a trocar ese punto que por ahí puede ser a muchos les gusta la distancia en primer momento lo que nosotros tenemos que tener muy bien armado ya saben que es la configuración del equipo pero después son nuestros pies es nuestra base la que se tiene que haber ordenado muy bien con un pie adelante y el otro atrás indistintamente como lo vayan a manejar como generalmente es con doble hold para los diestros va el pie derecho atrás para los zurdos va el pie izquierdo atrás y esto hace a que nos quedemos parados de una manera como muy arraigados en el piso como que sentimos que las bases yo lo que trato de sentir es como que los dedos se están agarrando al pasto al lugar donde yo estoy parado y eso va a ser primero la primera manera de poder transferir energía cuando voy atrás lo que hago es cargarme sobre la pierna de atrás la que queda están las dos apoyadas pero cuando voy atrás siento que me cargo en una y cuando voy adelante me cargo en la otra no hace falta levantar una ni levantar la otra pero ustedes podrían quedarse apoyando el talón cuando van a un lado y la punta del pie cuando van al lado contrario y esta sensación de carga y descarga en las piernas les va a dar un orden también de poder tener mayor cantidad de potencia o velocidad para poder sacar un lanzamiento que sea de distancia como el que estamos hablando esto para la distancia son más grandes vamos a estar manejando mayor cantidad de metros de línea en el aire por lo tanto vamos a necesitar mucho más recorrido para poder empujar esa línea ese golpe de lance tiene que salir desde atrás hacia adelante ¿Dónde hay un error común común en la distancia? Generalmente en la sobrecarga de línea para la caña vieron que viene como una cosa de decir pucha si yo quiero hacer distancia lo que tendría que tener en mi caña que por ejemplo es número 8 propia para hacer distancia o una 9 o una 7 y le voy a poner dos números de línea más a esa caña para poder que se cargue más y como tengo más peso voy a arrojar más y ahí es donde nos encontramos el primer problema del error de la sobrecarga de las cañas contame Simón si vamos bien ¿me escuchás? Se escucha perfecto Pablo y te veo bien Ok si el resto está escuchando y viendo bien y hacen un Ok te van marcando a vos Ok ahí ya veo uno que está perfecto bien menos mal me alegro la sobrecarga cuando nosotros desplazamos mayor cantidad de metros en el aire cuando nosotros hemos superado los 9 los 10 metros en el aire de línea por fuera de la punta de la caña ese era mi estándar de número por ejemplo decía 8 para mi caña que dice en la vara 8 y esto lo tenía equilibrado yo puedo sacar un poquito más se va a sobrecargar un poco más y lanzar y hacer a lo mejor un tiro de unos 18 metros 17 18 pero cuando me empiezo a poner en la cabeza como esta idea de lograr esos 25 28 30 35 ahí es donde empiezo a alargar la cantidad de línea en vuelo y cuando alargo la cantidad de línea en vuelo y yo le había puesto dos números de línea más la caña no puede más está totalmente sobrecargada entonces como que tampoco tiene la posibilidad de empujar y no logro la velocidad que yo necesito porque la tengo que esperar mucho hago el stop atrás boom stop normalmente para el stop en la distancia hago un stop y una deriva y espero claro cuando la caña se ha enderezado la línea ha llegado y yo voy a salir hacia adelante la caña se empieza a cargar tanto 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 que después no puedo acelerarla porque cuando acelero de golpe pasa lo que les comentaba con el tailing loop se baja demasiado y se vuelve a subir la trayectoria queda cóncava y hemos cometido los nudos de viento cuando hacemos distancia ¿les pasa eso? nudos de viento en la distancia como que tal vez solo pasen la distancia cuéntenme ahí si si dice Ignacio bueno hay que tratar como de acomodar la cosa en principio no vas uy acá voy leyendo todo el tiempo pasa bien cuando uno acelera vieron que el último tiro es el peor que hice ese que yo decido ahora ahora la lanzo el peor tiro que me salió si venía hasta acá impecable porque en ese es donde se desbarata todo donde se rompió todo pasa porque en el último tiro es donde yo pongo más energía y la energía venía ordenada para una cantidad de líneas para poder lograr ese lanzamiento y como yo digo listo ahora va cuando acelero con todo ahí es donde la caña se carga más se baja y meto los nudos entonces a ver dice Pablo ¿cómo hacer qué? Pablo ¿cómo hacer para que en el stop la punta de la caña no chicotee? Están hablando de que no chicotee es básicamente que no quede haciendo lo que se llama dumping o que quede ahí como haciendo un como que queda como que hago un stop y la punta queda haciendo esto sí me dice bueno a ver si la punta está haciendo ese dumping que ustedes saben lo que genera ese dumping el dumping es cuando queda haciendo esto queda como ahí nada como un resorte queda un vaivén eso baja y sube por lo general lo hace unas dos veces baja sube y a veces hasta tres veces y en la línea en el ramal de abajo del loop ramal de abajo sería cuando yo tengo el loop armado así esto sería el líder esta es la parte de abajo que va conectada a la caña esta es la parte que va a la caña lo que hace eso es que me genere unas ondas que muchos las ven y no saben este es el ramal de abajo y esto sería el loop dobladito acá pero estamos hablando de esta pata de la caña bueno cuando esto queda haciendo así lo que marca son unas onditas y lo que van a ver ustedes es como esto que se traslada en el aire y va como ese camellito y va y va y va y uno dice ¿y esto de dónde salió? eso es un stop que fue o demasiado enérgico o bien la línea está sobrecargada o sobrecargando la punta de la caña o hay cañas que lo hacen de fábrica porque no tienen un diseño entonces es mucho más lento el primer tramo que es el puntero versus los demás y lo que sucede ahí es que les va a quedar generalmente esto marcado no vamos a decir que todas lo hacen no sé puede alguna sí otras no habrá que probarlo y habrá que ver cuánto es de uno cuánto es de la caña pero esa es una de las formas de poder entender pongo 12 metros en el aire y me pongo a castear normal y yo siento que genero el stop de los 12 metros y genero esto stop y espero stop paro wop wop el viejo Mel lo hacía perfectamente para todas las mentes que lo podían entender ese wop wop era como perfecto wop hago el stop y espero si esto sale para adelante y ya lleva las ondas tengo que empezar a ver si es que o es la línea o es la punta de la caña o es mi stop nada es parte de un instructor al lado como para poder hacer esas correcciones o me mandan el video y lo podemos ver podrás hacer el paso o el movimiento para ganar más distancia bien ahí voy leyendo yo los mensajes el paso o el movimiento para ganar más distancia no sé si se refiere a un paso o movimiento de uno de los pies no alcanzo a entender esa pero mientras la corrige vamos en la idea si les está pasando eso de que en el último lanzamiento se les hacen los nudos bajen la energía háganlo progresivo cuando empujan vayan como en el sonido que voy a hacer wop wop no hagan wop porque ahí es donde aceleraron de golpe es como se veía en el video con ese pescador acá tengo otra pregunta tengo agachado tengo una pregunta tengo una pregunta Pablo que me quedó colgada de antes que creo que puedes abrir con lo que explicabas de la parada dale ahí Gabriel pregunta cómo corrige él ve que en su lanzamiento cuando hace su parada delantera primero cae la línea al agua y después cae la mosca pero cae desacomodada cae totalmente descontrolada que es lo que cae porque por ahí puede caer muy bonita en un loop puede ir apoyándose perfectamente y por último plum posar la mosca no aclara claro hay que ver cae controlada pero primero la línea no hay problema porque esto va a depender de qué estemos buscando chicos no hay una regla que cae primero la mosca cae primero y dependiendo de qué qué están buscando miren hay tiros por ejemplo hay un lanzamiento que se llama tuck cast y es un lanzamiento que nosotros hacemos para poder hundir las ninfas y es buenísimo porque lo que hace básicamente es un rebote donde uno hace una detención hace un stop y nos quedamos altos lo que hace el loop cuando va hacia adelante es dar toda la vuelta se estira y por el peso y la inercia que lleva de una ninfa pesada lo que hace es empezar a bajar y esto es como que se quiebra ahí y lo primero que entra es la ninfa hola bien no 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 aclara Pablo escúchame Pablo a mí me está a mí me está marcando que está con señal óptima querés probar a ver si compartimos el último videito que estaba por mandar vamos con gusto lo probamos creo que eso puede ser disparador de muchas preguntas más bien ahí está tu cast macanudo a ver voy tratando de leer tu cast de carmagnil que instructor que divino ahora acá tengo otra cosita más el doble tirón ayuda a la distancia mientras voy haciendo esto les voy respondiendo sí claro el doble tirón ayuda a la distancia el doble tirón hace un montón de cosas interesantes que nos pueden acomodar sobre todo que nos va a dar mayor velocidad de línea cuando nosotros generamos el doble tirón o el doble hold lo que estamos haciendo es generar una mayor velocidad y cuando tenemos mayor velocidad inmediatamente también vamos a tener mayor distancia entonces un sinónimo digamos de la distancia es la velocidad entonces ese es uno de los puntos que tenemos que lograr pero ¿saben qué? muchachos no recarguen digo muchachos perdón hay seguramente o posiblemente hay mujeres perdón no recarguen las cañas con líneas para lograr mayor distancia porque justamente ahí es donde se rompe todo ahí es donde el lanzamiento empieza a ser muy defectuoso ahí es donde empiezan con los dolores del codo de tenista ¿saben qué? es como que estropea mucho todo es preferible mejorar mucho más la técnica y poder bajar las líneas de hecho les cuento algo en dos segundos para los que les gusta la distancia por lo general cuando hacemos distancia ponemos dos números de línea menor a lo que la caña indica porque de esa manera equilibramos el peso sacando mayor cantidad de línea en vuelo entonces yo tengo dos números menos y lo que hago en vez de sacar doce metros o quince metros para después lanzar treinta y cinco puedo lanzar veinte en el aire mantener en el aire esa cantidad de metros y la caña se siente establecida con la carga justa y ahí puedo lograr la distancia es mucho más fácil es inverso a lo que uno piensa pero bueno sucede así acá hay otra pregunta es lo que acabas de explicar ¿esto? y pues preguntan ¿qué pasa si ponen una línea dos números menos? ah bueno perfecto ahí está genial me encanta a ver si podemos ver el video tal vez no todos lo puedan ver chicos esto va a suceder en función al internet que tenga cada uno lo importante es si sale de acá y por lo menos algunos lo van viendo acá tengo el casteador amigo tuyo o de ustedes del CTC Simón ¿lo alcanzas a ver? sí ahí lo veo perfecto el quiso el asado la otra vuelta es grande ¿en serio? sí bien lo vuelvo a repasar porque acá hay un detalle muy importante y lanza muy bonito y con una sola cosita me gustaría hacerle como una una idea por ahí en la toma y a lo mejor y no sé si está acá no hoy hoy tenía un compromiso familiar pero yo le hago llegar la corrección no te da problema observen los pies el video está detenido para que no crean que se les ha quedado frisado el video está detenido miren los pies del lanzador cuando estamos haciendo distancia se acuerdan que inicié diciendo un pie atrás y otro pie adelante esto nos da las bases y desde acá nace la energía ustedes vieron cuando un un futbolista va a patear un tiro libre un penal una pelota detenida y trata de hacer un lanzamiento al arco es de distancia tiene que lograr la mayor cantidad de energía posible que impacte en la pelota ¿cómo lo hacen? por lo general ustedes vieron que acomoda la pelota en el pasto se va para atrás como haciendo una curva como caminando en ese semicírculo porque después como va a correr hacia adelante pero el punto importante de todo esto es que él llega corriendo clava un pie prácticamente al lado del balón de la pelota y con el otro genera el impacto y la lanza ¿saben por qué es eso? es básicamente porque lo que viene haciendo es generar energía en esa carrera que luego la detiene con el pie que se apoya y toda la energía sale por la otra pierna impacta la pelota y eso es lo que vuela para adelante en este casteador tiene los dos pies muy juntos y fíjense que hasta se nota como incómodo casteando y él quiere lanzar una cantidad de línea y a pesar de ese esfuerzo ustedes van a ver que no sale toda la línea vamos a ponerlo chicos díganme si corrió si alcanzaron a ver o los que pudieron verlo si corrió perfecto Pablo yo por lo menos lo pude ver perfecto lo que ha sucedido ahí es que él hace todo el lanzamiento con los pies juntos y en el último cuando quiere generar ese último tiro que le va a aplicar un poquito más mueve una pierna porque claro él está al borde se nota como que está al borde como en un vado en un lugar hacia adelante como que no puede ir y le ha faltado apoyarse atrás estando parado ahí con el lanzamiento que tiene es impresionante el tiro que iba a hacer es perfecto y es muy buen caster porque está muy ordenado en todo solo faltó ahí un piecito adelante solo a modo de ideita a ver si a ver si si lo puede hacer si tal vez ya lo corrigió ¿no? pero por ahí le va a quedar como una cosita que puede puede probarla qué buena trayectoria genera manteniendo el codo y posición qué bueno qué bueno eso es parte de lo que estamos tratando de manifestar en la trayectoria cuando nosotros manejamos esto a ver si se ve bien ahí y estoy completo cuando puedo mantener atrás y adelante esta parte la trayectoria de la punta de la caña es completamente recta y el loop es el que se está armando muy bien si yo quiero lanzar al frente no estoy buscando un objetivo en el pasto ni nada simplemente falsos cas muevo así atrás adelante lo que no debo hacer es esto porque ahí inmediatamente empiezo a tener el recorrido convexo y es donde se me rompe todo chicos si tenemos hoy esa partecita nada más es fantástico es muy muy bueno voy a continuar con el videito a ver si encontramos diferentes cosas del casteo este era el punto que yo quería llegar después de todo lo que hemos hablado miren esta es la trayectoria de la punta de la caña toda la línea de puntos roja esta es la trayectoria desde que hizo o desde que comenzó el golpe de lance acá atrás hacia adelante la caña la caña se va doblando se va cargando o se va flexando y lo que va encontrando es una línea recta acá arriba hasta el punto donde genera el stop y después la caña hace stop y baja un poquito cuando baja este look los dos ramales las dos patas del look son muy paralelas son muy cerraditas y se arma este tipo de look en la punta que es el que puede atravesar el viento el que rompe toda inercia de ese aire que está detenido pero cuando uno va en vuelo cuando uno va en velocidad como cuando uno dice pero si no hay nada de viento claro pero me subo a un auto ando a 60 kilómetros por hora nada más saco la mano por la ventana y lo que siento es que hay mucha resistencia al viento cuando me detengo no hay pero en movimiento la línea tiene que sortear pasar por ese aire esa fricción que le genera en la que si el look no está bien armado no vamos a lograr la distancia este es el look que buscamos cuando queremos distancia y ahora vamos a ver un poquito ¿estamos bien hasta ahí? Perfecto Pablo Bien Bueno creo que por el tiempo prácticamente vamos terminando veo que algunos van teniendo y van cerrando las ideas me gustaría que vean un poquitito esto lo vamos a avanzar lo vamos a cortar y vamos a ver algunos puntos básicamente es un loop cerrado y ahí encontramos el stop delantero y el trasero andando sobre un mismo plano y cuando tienen ese mismo plano lo que vamos a encontrar es el loop cómo va a ir ven ese loop cuando se agrandó ¿alcanzan a ver el dibujo del loop? Sí ¿sí? Bien ese loop se ha agrandado básicamente vamos desde un poquitito más atrás porque el stop delantero lo que está haciendo es bajar miren donde para ustedes focalicen en esto ahí se detiene adelante va atrás stop adelante bien stop adelante y el loop es cerrado perfecto ahora el ejercicio cambia porque ahora lo que queremos hacer es agrandar el loop adelante para cuando casteamos esas moscas de dorado para cuando casteamos ninfas entonces el stop no va a ser en el mismo lugar ahí debería haber sido pero baja y se pone horizontal y al momento de que se pone horizontal el loop wow creció inmediatamente y si alcanzan a ver la mosca que está acá atrás cuando continúe la trayectoria no le pegaría nunca a la punta de la caña y entonces ahí ha pasado ahí se ve el loop como se puede agrandar también pero yo lo puedo cerrar atrás y achicarlo adelante hay trabajos que vamos generando con el loop ¿qué acaba de suceder ahí? un tiling loop tiling loop muy bien Alvarito te conozco la voz otro instructor bien ese es el tiling loop es donde yo vengo despacito y boom y le meto con todo el golpe a la punta de la caña o a la caña en sí al talón y ese es el momento donde se flexiona más y se vuelve a subir y ahí se genera el nudo ese nudo que me tiene loco que está todo el tiempo y un nudo y otro nudo y ahí estamos constantemente en esa onda esto es la pista de entrenamiento para el ejercicio de instructores ahí se ve el tiling loop ahí se aceleró de golpe y entonces ahí va toda la línea cruzándose hasta que finalmente se choca no sé por qué la mosca termina pasando por adentro de ese loop que se ha generado y se genera un nudo bueno esto es algo de Richcast y va a ir andando si lo están viendo al video y lo pueden ver bien se debe perder el control bien ok voy mirando un poquito ah Claudio Claudito Vargas sí sí ahí voy entendiendo placer Pablo gracias gracias Simón perfecto bueno estos son los famosos Richcast el Richcast es a mí me fascina yo con este tiro pesco 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 constantemente son estos tiros que uno puede generar e ir luego del stop e ir hacia un costado o sea hago un stop y cambio la caña a la izquierda o a la derecha nos dan un montón de recorrido cuando pescamos con seca cuando pescamos con ninfa con streamer este tiro para mí es el tiro de pesca lo usaría en todos lados casi en toda situación no es un tiro difícil de hacer solo se necesita alguien al lado y se construye muy bien no es difícil no le tengan tanto miedo a ese Rich que es una cosa simplísima de hacer cuando uno lo agarra ah ese tiro empieza a darnos pesca y básicamente estamos todos acá porque nos gusta pescar ténganlo en cuenta que les va a gustar mucho si hay preguntas ese es mi video preferido como albarito ese es mi video preferido no pasas no repasarlo todo te costó para rendir el Rich ese hola Pablo gusto saludarte eh Juanito hola gusto amigo oye bien bien gracias a Dios aquí pasando la cuarentena consulta ese Rich es lo mismo que una corrección una corrección a la derecha o a la izquierda de uno es una corrección aérea el Rich es una corrección aérea Juanito es así lo que a veces no las correcciones son todas de la misma forma acá hay otra persona Leandro eh Dítulo pregunta si los Rich es para los men sí es 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 una corrección es una corrección de qué bueno como veo interés en esto me detengo un segundito ahí si nosotros hacemos un tiro recto cuando voy hacia un objetivo y tengo un tiro recto toda la línea va a caer recta desde nosotros hasta el objetivo cae recta pero ustedes saben que si pescan a través de un río digamos como que el río va todo para allá y yo lanzo cruzado atravesado o a 45 grados lo que sucede normalmente es que cuando no tengo un Rich la línea cae recta pero la velocidad de la corriente es diferente en el centro si la corriente viene por acá en el centro la corriente es más rápida y lo que genera es que me lleva la línea doblada y se acelera la mosca y me la saca del lugar o hace que se vea rara para un pez como que dice uy qué pasó estaba derivaba bien y de golpe salió rápido muchas veces es un descirador de pique pero no por ahí de las truchas grandes entonces los Rich hacen a que la corrección caiga de una manera en que la mosca haga una deriva mucho más ordenada o que un streamer trabaje mucho más tiempo sobre un costado de la corriente o en la costura de corriente entre el agua lenta y el agua rápida hay muchas cosas que genera el Rich y que dan muchas más posibilidades de pez no puedo escuchar porque se formó un tiling loop ah alguien dice que no pudo escuchar porque se formó el tiling loop básicamente los tiling loops es por una aceleración tanto al principio o desde el medio en adelante que es lo más normal yo salgo suave se los voy a hacer en sonido y cuando voy al medio hago y ahí es donde se acelera de golpe y eso es lo que genera los tiling loops es que la punta de la caña se dobla demasiado y tiene un recorrido que es cóncavo y ahí es donde se rompe pablito una consulta es llegar al agua ordenado o sea generar todas las curvas en el aire que caiga listo que ya no tenga que hacer nada porque muchas veces estamos acostumbrados a que cae y después corrijo después enmiendo después hago diferentes cosas en streamers se utiliza mucho hacerlo después porque por el peso o el volumen del streamer es diferente o es difícil de poder generarlo en el aire pero se puede también muchas veces tiramos una rata por ejemplo tirar y hacerle una curva es buenísimo porque ya cae con la curva formando la corriente y deriva todo ordenado y nunca tironea entonces es muy lindo ahora cuando es un streamer con una línea de hundimiento por ahí puede que uno tira y genera mens o correcciones pisadas en el agua si lo hacemos con una línea de flote es divino poderlo generar desde arriba desde arriba Claudito Vargas formalmente es un rich airman correcto es una corrección aérea en el aire se ha formado ahí gracias Patito y ahí podemos ver un ejercicio que les recomendaría ahí lo que están viendo es el primer ejercicio que hago cuando me pongo a precalentar para lanzar vieron que muchos dicen che recomendame una pista de entrenamiento bueno pone un cono a 6, 9 y 12 y trabaja con esto en inicio deja 12 metros o entre 9 10 metros donde te sientas muy cómodo línea de flote líder una lanita en la punta y generalmente yo comienzo y estoy desde vertical casteando acá como para entrenar para calentar esto es tan simple como esto empiezo acá hago dos loops arriba me voy un poquito al costado dos loops en el costado como medio 45 grados otros dos otro otro hasta que llego a un plano parado vamos hablando no sé si se alcanza a ver pero la caña hasta un plano horizontal y después vuelvo despacito subiendo otra vez hasta acá arriba ¿saben qué? les da un dominio buenísimo es permanente el dominio porque uno tiene que ajustar el loop tiene que ajustar las velocidades tiene que tener como control el loop y el lanzamiento básicamente es control entonces eso es lo más interesante eso es lo lindo que tiene es control cuando yo logro controlar los parámetros en una distancia corta porque veo todo a ver si se alcanza a ver vamos andando el video se va lateralizando vamos viendo que la caña va quedando cada vez más de costado cuando uno está más paralelo al piso lo que tenemos que hacer es acelerar más porque si no por el solo hecho del efecto de gravedad lo que hace la línea es que va a tocar entonces tenemos que empezar a acelerar más y cuando me voy hacia arriba ya puedo venir otra vez suave ¿vieron? es un ejercicio como para tener una como para empezar a calentar a mí me gusta hacerlo como de esa manera es como que me siento cómodo empiezo a tener parámetros de control esto es una presentación de línea floja básicamente es un wiggle cast o una viborita que lo que hacemos es después del stop muevo la caña de lado a lado y vean cómo se va formando y lo que hace es que sortea un montón de corrientes que son diferentes puedo tener ¿me escuchan chicos? si se escucha perfecto Pablo bien hay entonces alguien que tiene un micrófono activado pero está hablando por teléfono eso es ideal para castar en los ríos de Córdoba bien Abelardo ¿te gusta eso? a mí me encanta el reach me apasiona pero cuando utilizo el wiggle es como que siento que lanzo y genero esto que me da todo libera la tensión de la mosca y la mosca navega con naturalidad no va tironeada y me gusta mucho por eso me gustan creo que estos tiros aéreos me ayudan a pescar por eso creo que me gustan no sé debe estar por ahí ¿saben qué? quiero ir Simón al rollcast para no olvidarme de cómo hacer ese rollcast en el pasto ojalá nos acompañe aún la persona que estaba preguntando por eso esto es otra parte del examen es una pista de entrenamiento no hay no hay nada diferente a cuando uno se pone a practicar pero con una lógica bien ahora vamos número 8 es rollcast y este rollcast me gustaría que lo que vean es que hay yo voy hacia atrás hay un tiempo hay un stop extiendo todo el brazo todo lo que puedo para que pueda llegar la línea lo más atrás posible después viene algo que se llama reposicionamiento que es me vengo hasta la posición boom y ahí genero el lanzamiento lo vamos a pasar este para que puedan ver esa parte que les estoy comentando ahí llegué hasta atrás lo más atrás posible lo he detenido yo para que no miren cómo se apoya la línea en el pasto y una vez que toca plum sale el lanzamiento hacia adelante formando un loop el rollcast tiene loop es exactamente igual y después podemos ver un rollcast que es por hombro opuesto que lo podemos hacer por nuestro hombro o por el hombro opuesto dependiendo del viento ¿lo alcanzaste a ver Simón? ¿querés que volvamos ahí? yo lo vi perfecto Pablo bueno ahí vamos stop se estira la línea y cuando la línea toca el pasto que es el momento donde tiene tensión para cargar la caña para salir hacia adelante forma en el space se llama dilup y sale hacia adelante y no necesitan otra cosa ¿por qué no sucede el rollcast en el pasto? porque normalmente no estamos llevando la caña tan atrás como que la curva la tenemos acá está anclado por delante de nosotros y tienen que anclar muy atrás un tip que les va a ayudar muchísimo para el rollcast cuando ustedes anclen si estiran la caña a 45 grados adelante en la punta de la caña tienen que estar tocando la lana que ustedes están utilizando si la lana está a 2, 3, 5 metros para adelante no va a salir la lana tiene que estar ahí y ese es un buen tip para decir ok estoy posicionado tengo toda la línea atrás voy a salir hacia adelante acá creo que hay una pregunta de Gato Micheli cuál es la altura ideal del stop del rollcast bien va a depender por supuesto muchísimo la cantidad de línea que yo tenga en juego porque ahí va mientras la caña sea más larga también va a variar muchísimo porque tengo mayor cantidad de palanca normal una caña de 9 pies 5 como la que estoy utilizando ahí lo que genero es esto Gato vengo atrás 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 porque voy suave ¿no? voy suave 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 genero un poquito de stop ¿para qué? para acelerar la línea que corra hacia atrás y de ahí me llevo todo el brazo hacia atrás luego vengo al reposicionamiento y lanzo esa va a ser la manera el stop pueden como uno va lento justamente en el rollcast uno de los graves problemas es que uno lleva muy rápido la línea para atrás y la línea se despega al piso no se debería despegar en ningún momento tengo que ir suave 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 con control llevándola hacia atrás y genero el stop alto y de ahí va a correr bastante más ¿cuál es la altura ideal del rollcast? perdón es el stop adelante pero ah ok perdón sí perdón yo no me di cuenta tampoco el stop adelante alto porque después del reposicionamiento nosotros estamos allá atrás y vengo al reposicionamiento y de acá voy a generar un stop en un arco de lanzamiento que va a estar armado de la misma manera que si vos tenés por ejemplo esos 12 metros que tenés de líneas 9, 12, 11 qué sé yo en vuelo el mismo arco formalo para el rollcast problema del rollcast que en el video de Mel Krieger tan visto tal vez por los del que ya tenemos algunas canas o muchas es que Mel decía que había que parar muy abajo y era a la altura de la cintura y no había un stop acá alto y eso hacía que solamente se formaba si estábamos en agua entonces cuando estamos en pasto de hecho en pasto y en agua si ustedes lo forman alto igual que si estuviese formando cuando estoy haciendo falsos casts el rollcast va a ser impresionante si bajan mucho se va a ir hacia arriba y va a caer la línea acá he visto que algunos de los rollcast acompañan un tirón ¿está bien? sí pueden utilizarlo pueden hacer doble tirón pueden generar un paso hacia adelante hay muchas formas el roll es un tiro divino les va a dar un montón de posibilidades de pesca el famoso exactamente Ignacio exactamente Ignacio dice el famoso golpe de martillo de Mel o el hacha o el martillo abajo y entonces yo quedaba a esta altura en vez de a esta y bueno y ahí se abría demasiado en el agua iba pero en el pasto no va y después hemos visto que en agua y en pasto el stop alto que es un roll que funciona por arriba del agua no desplegándose en el agua es muchísimo más largo bueno hoy el spei básicamente está basado ahí sigue andando el video y chicos nos quedan 10 minutos para las 2 horas digamos para una horita Simón íbamos para una horita y media y vamos a llegar como las 2 horas perdón estaríamos para estar cerrando Pablo bueno ok bueno perfecto chicos estamos ahí hay parte de un rollcast que se va a ver y nada vamos será la próxima gracias por haber estado ahí gracias por acompañarnos esta tarde de sábado en el Córdoba Trucha Club muchas gracias por la participación para mí es un placer me emociona me llena de ganas de poder contar lo que uno puede llegar a no sé ayudar aunque sea un poquito en el lanzamiento y poder tener un poquito más de chances a la hora de llegar de pescar de divertirme porque de esto se trata muchas gracias muchachos gracias Simón por por permitirme tener esta esta hermosa tarde de sábado hablando sobre errores del lanzamiento no gracias Pablo muchas gracias Pablo a vos por el tiempo por la participación la verdad que muy claro los conceptos creo y muy didáctico y creo que a todo el mundo le ayuda mucho le ayuda mucho para mejorar y progresar como te decía hoy antes de empezar hasta a mí me sirvió para ver las animalas con las cuales he corregido un amigo mío así que que bueno chicos la idea no es hacer clases digamos dirigidas en una vía sino que vayan y vengan y tratar de aportar de la mayor simpleza posible que cada uno pueda agarrar un poquito de algún lado y que bueno y que sirva para mejorar un poquito el cast y la pesca como decíamos muchas gracias muchachos muchas gracias gracias a todos y bueno estamos en contacto Pablo a ustedes gracias chicos hasta la próxima muchas gracias si quieren me escriben al whatsapp lo podés dejar Simón o se los digo ahora no lo puedo escribir así que se los digo para el que lo alcanza a agarrar más 5 4 9 2 6 1 5 3 3 3 5 5 0 1 nada cualquier videíto un minutito lo que sea de video lo miro en un momento le grabo un audio y le digo corregí acá así un poquito para allá va va con onda para toda la gente que nos va a acompañar gracias perfecto Pablo gracias de uno de un amigo mío que quedó afuera de afuera de lo que te mande te hago la corrección gracias Pablo gusto saludarte amigo gracias Juanito gracias que estés muy bien muchas gracias Pablo por favor a ustedes